Jalisco Muchacha bonita La perla amarrada De todo Jalisco En mi pala lazada Y me gusta escuchar Normal y a chiste Cantar con el alma Sus lindas canciones Oír como suenan Es por guitarrones Y echarle un tequila En los palincones Ay Jalisco No te raje Me sale del alma Gritar con calor Abrir todo el pecho Pachar este grito Teniendo Jalisco Palabra de honor Música A mujeres Jalisco primero Lo mismo en los saltos Y allá en la cañada Mujeres bonitas Re chulas de cara Así son las hembras De Guadalajara En Jalisco En Jalisco se quiere a la buena Porque es peligroso Tener a la mala Por una morena Echa mucha bala Y bajo la luna Y bajo la luna Canta de un chapar Y bajo la luna Canta de un chapar Música Esa es el alma Gritar con calor Música Abrir todo el pecho Pachar este grito ¡Qué lindo es Jalisco! Palabra de honor Música ¡Ay Jalisco, Jalisco, Jalisco! ¡Ay Jalisco, Jalisco! Tus hombres son machos Y son cumplidores Música Palientes de Jalisco Y sostenedores Compiten rival En cosas de amor Música Es orgullo Su traje de charro Traer su pistola Fajada Fajada del cinto Música Y con una guitarra Echa mucho timbo Y a los que presumen Quitarle ese timbo Música ¡Ay Jalisco, Jalisco! ¡Ay Jalisco, Jalisco! Música Y sale del alma Música Y estar con calor Música Abrir todo el pecho Pachar este grito ¡Qué lindo es Jalisco! Música Palabra de honor 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 Gracias.